En el Hall del Domo del Centenario, en la ciudad de Resistencia, comenzó un taller de capacitación laboral para más de 40 emprendedores. Nos encontramos en el Hall del Domo del Centenario, acompañando esta actividad que la lleva la Subsecretaría de Desarrollo Local y Economía Social del municipio. Esto está acompañado a cargo y con la coordinación de la Oficina de Empleo del municipio. Por eso, nos encontramos hoy con 40 emprendedores trabajando en lo que tiene que ver con una capacitación que van a arrancar, que tiene que ver con la orientación del trabajo independiente. Así que para nosotros es importante que no solamente nuestros emprendedores tengan estos espacios físicos de comercialización, que los hacemos durante todos los fines de semana en espacios libres, sino que también reciban una capacitación constante que tenga que ver, que empuje, que fomente y que crezcan, digamos, cada emprendimiento. Así que es importante que por ahí el emprendedor que quiera asesorarse y saber dónde lo puede asesorar, si canalizar puede acercarse a la Oficina de la Valle 750 durante la mañana. La verdad que esta posibilidad que nos da el municipio es muy importante para todos. Se ha abierto tanto el abanico de trabajo para los emprendedores, que está bueno todo el tiempo capacitarlos y darles posibilidades de trabajo. La verdad que se trabajó muy bien estos cuatro años, gracias a Mercado de la Ciudad y al municipio que nos dieron lugares de trabajo y puntos de venta. Y estaría buenísimo que todos los emprendedores puedan hacerlo. Son muchísimos y cada vez se suman más, así que está muy buena la idea. Bueno, me parece excelente porque nosotros somos emprendedores también, como todos mis colegas. Quiero que sepas que más o menos son unas 500 familias que hoy en el Chaco viven del tatuaje y que nos apoyen para nosotros emprendedores es algo genial porque capacitarnos es la base de nuestro negocio.